Somos Simplac Limitada, una empresa dedicada al control de plagas urbanas. Brindamos soluciones preventivas y correctivas en el control de plagas, de acuerdo a las exigencias sanitarias exigidas por SNS. Contamos con personal altamente capacitado técnicamente para resolver y dar soluciones adecuadas en terreno. Además, trabajamos con una alta calidad en productos y tecnología hace más de 17 años. No duden en elegirnos. Visítenos en Punta de Cortés, 222, Ruta H30, Rancagua. ¡Gracias!